Con la escopeta en el hombro Golpe de estado, su caribeño va a mandar Parado en la mesa, champaña a los difuntos Tirando sin camisa, el Lamborghini manejando Que se joda la fama, cofre bajo la cama Si vienen los federales, los billetes están en llamas Y es que nacimos con el don de ver Pero con la condición de este flow mantienen Mi flow es caribeño, yo sé que a ti te pesa Sin duda te molesta ver todo mi progreso Yo soy taíno de raíz, me dicen carnicero Ando con Yaru y Inti, el sol está saliendo Si te pones de fresco, te suelto a J perro En sabana perdida, con presión yo me encuentro Si quieren algo nuevo, oigan flow caribeño Flow caribeño Acaba de llegar el que lo impacta El que lo pisa como una lacra Que a nadie se le embala En mi compañía tú sabes que está la rabia Pito la paso bala y lo cuero pasa mal Esto es lo nuevo, mete mano con flow caribeño La gente de tus sueños que el palomo mete al medio El crónico lo mata a velocidad del tiempo Lo último de la avenida, el defensor del universo Flow caribeño está en la calle Manga la vaina, el hipa que te gusta Rompo bocina en la barriada Lírico, presión callando criticones Esto es el nuevo fraquecito del estudio Yaru produciendo flow caribeño componiendo Disco de oro y platino Este CD es dedicado pa' Latinoamérica y el mundo entero Y hacia Dios por darme tanto talento Vuelve sinfónico, sin freno J. Perro hasta el extremo Un tofo caribeño Lo más pulsónico Debajo el estereo Enseñándole, sembrándole Conocimiento Impléndole el criterio Mi escuadrón Lírico, presión Malagueta, Yaru Intimón, crónico J. Perro, Nazareno, negro Flow caribeño Nuevo milenio Y pa' caribeño Desde el ingenio Yaru, como debe de ser Tú sabes